El caso de Loan se pone cada vez más turdo, cada vez más extraño todo, porque al parecer al hermano, uno de los hermanos de Loan, cuando vino acá a Buenos Aires, se armó, bueno, le armaron, no sé si con el equipo de abogados o quiénes, un alias así para que la gente le done, bueno, por todo lo que estaba pasando en la familia o para ayudar en la búsqueda de Loan. Y al parecer se recaudaron millones de pesos, no sé si 50 millones de pesos aproximadamente o más, y que no se sabe bien qué es lo que pasó con esa plata, miren. Claro, o sea, esos terrenos son cruciales para otras cosas, aterrizaje de aviones, pistas clandestinas, contrabando, narcotráfico, para ese tipo de actividad. Era un terreno crucial, porque se podía unir con otros campos, pero quiero sumar aquí a esta conversación virtual a Nahuel Suárez. Nahuel, querido. ¿Qué tal, Rolo? Ya me enojé, ya me enojé. Que no te cuesta. Claro, pero a veces yo no lo puedo creer todavía que se agarren con una familia que lo único que tiene es que no tiene más al hijo. Yo no lo puedo creer, estamos todos atrás. ¿Quién tiene? De la donación que se hizo en el programa. Que nos citen a declarar como testigos a nosotros, como hicieron con Alejandro Puebla, si ahí van a entender cómo se recaudó esa plata delante nuestro en este mismo estudio. Pero aparte vos me dices, Nahuel, no digas el monto, vamos a preservarlo, vamos a cuidarlo, y hice todo lo que dijo la directiva del canal. A ver, ahora veo en otros medios, en todos lados, cuestionando la plata. Pero son tan ignorantes que no saben que Mercado Pago está monitoreado por la UIC y que vos no podés depositar más de 500 mil pesos. Claro, y que en algún momento cuando vean de dónde salió ese dinero van a ver que salió de diferentes donaciones. Porque además nosotros lo vimos acá. Y acordate que yo te dije, no difundas ese monto porque los van a ir a chorear. O los van a tentar con pistas falsas, les van a pedir rescate, les van a hacer una estafa, les van a hacer un cuento del tío, esta pobre gente. Pero es que lo dije y discutí con muchos periodistas donde salía a decir mi fuente, me dijo que eran 48 millones. Vos no tenés una fuente, tenés un tapper sin tapa. Porque ni siquiera es ese monto, dejen de mentir. Además, Nahue, recordás que llegaban muchísimos mensajes en el programa, sobre todo de jubilados, diciendo en la cuenta solo tengo 500 pesos, doy lo que tengo. Doy esos 500 para ayudar a la familia. Digo, el origen de la plata es importante también. No solo eso, Lu. Yo escuché cuando Mariano me dijo, me preguntó Nahue, yo con esto puedo comer, puedo comprar comida. Son una manga de... Mirá. Tranquilo. Claro, pero te da bronca. A ver, ocúpense de... A ver, ¿por qué no citan a Colacia, a Pelegrini? Es un nuevo... A ver, la búsqueda de por qué los hermanos de Loan tienen plata en sus cuentas virtuales es un nuevo papelón que está haciendo la justicia. Y es frente a tantos papelones, en este caso la justicia federal, en la cual había más expectativas. Frente a tantos papelón, da para pensar, apuntan a detalles y a pistas que saben que son falsas porque no quieren ir a investigar lo que tienen que investigar. Están mirando para otro lado. Pero ¿por qué, Rolo? ¿Por qué no hablan del 12, del día 12? El 13 se lo llevan a Loan. ¿Por qué no hablan lo que pasó el día 12? Hay en Corrientes que desbarataron al Clan López, el narco más grande que tiene Corrientes. ¿Y para quién operaba? Perdóname, Nahuel, es la misma jueza por serpenso la que termina desarmando a esa organización. La misma jueza que tiene la causa hoy es la que metió presos al hijo varón y a la hija mujer de uno de los importantes narcotraficantes de la zona, con nexos en Paraguay, con el primer comando de la capital. Bueno, eso es importante decir que esa es una zona de narcotráfico, muchachos. En Corrientes es una zona de tránsito crucial. ¿Por qué? Porque no solo está lo que baje de Paraguay y lo que baja de Bolivia, sino que hay que tener en cuenta que el primer comando de la capital, que es la mayor organización narco, que arrancó siendo una organización de narcomenudeo en San Pablo, tiene más de 300 presos en Paraguay, domina Paraguay. Entonces, es lógico que Corrientes, que está al lado de Paraguay, sea una zona de tránsito, de triangulación, andás a ver qué hay ahí. En fin, hemos dejado en claro, para que tomen nota ya en Corrientes, de dónde salió la plata. Fueron colectas que se hicieron, que arrancaron en estos estudios, en la 24, en el programa de Nahuel Suárez y de Pablo Ponzones, y que después siguieron, porque acuérdense, que después los padres de Loan con los hermanos, fueron a otros estudios de televisión, y ahí siguieron poniendo la cuenta de Mercado Paro para que les acercaran dinero para poder batallar y seguir buscando a Loan. Les agradezco a ambos el contacto. Bueno, clarísimo esto que planteaba Rolando hoy temprano, aquí en la pantalla de A24 y de América. Es clarísimo, es vergonzoso que ahora la lupa y la mirada esté puesta en las donaciones que la familia iba recibiendo en tanto canales de televisión, este y algún canal colega iba ayudando a la familia, porque no tenían ni para moverse. Es vergonzoso. Pero es que, Facu, lo dijimos en este noticiero desde el principio, desde el día uno en el que se abrió nacionalmente una búsqueda y que todos los medios estaban... Era muy posible que esta investigación termine como la investigación de la familia Pomar, que se barajaron millones de hipótesis, la justicia agarraba cualquier hipótesis al voleo, la seguía, íbamos todos atrás de eso, y no había pasado nada de todo eso, y habían tenido un accidente. Esto parece un poco lo mismo, agarran ya el voleo porque no tienen nada. Es una vergüenza. A ver, Pablo, ¿qué mirada tenés? Porque vos participabas hoy con Rolo de eso. La verdad es que es bochornoso, me parece, ¿no? La verdad es que sí. Yo creo que... A ver, si vos querés investigar las relaciones que pudieran haber tenido los hermanos de LOAN con estos grupos de los que estamos hablando, que están en el narcotráfico, incluso trabajando para Pérez y Caillaba en algún momento alguno, o para la parte de la familia, los Bertón, si ya los escuchaste. O sea, porque hay contracto, hay relación. Eso es una cosa. Ahora, me parece muy iluso ir a buscar una transferencia por un chico en una cuenta de mercado pago. Es poco serio eso, ¿no? Poco serio. Digo, estas operaciones, por ejemplo, la compra de un campo, o el adelanto de la compra de un campo, o cuestiones de dinero relacionadas con la venta de droga a escala, te hablo, a escala, digamos, cargamentos, se hacen en efectivo. No hay... Porque si no, sería todo muy fácil para la justicia después investigarlo. Claro. Si nosotros vamos a buscar una pita, en las donaciones, ¿qué hace la gente? Es algo que me digas. Que hay una donación... Pablo, el doctor Jaisiner me mira como diciendo, y claro. Yo creo que hay algo que están pasando por alto. Los medios tienen sus incentivos para elegir qué es lo que miran o lo que no miran. Seguramente miran la hipótesis más atractiva, la más razonable. El Poder Judicial está integrado por burócratas. Ustedes están pensando en jueces. En general un juzgado tiene 20, 30 empleados. Chicos, algunos no son ni abogados. Y es común que se dediquen a juntar papeles. O sea, ustedes están dando mucha entidad. Lo que hace... Yo voy a un tribunal y cuando pide un expediente puede tener 15 cuerpos el expediente. Y cada cuerpo tiene promedio de 200 hojas. Obviamente eso no es investigación. Ante lo que hace un juez es... Yo me cubro. Tiro oficios para todos lados, junto papeles... No, 20 millones de hipótesis tampoco son. A ver, Pablo. Sí, no, que veía... Perdón, ¿eh? Pero en el graf decía 20 millones de hipótesis. No hay 20 millones de hipótesis. No hay 20. Pero se siguieron muchas, Pablo. A ver, repasémoslas. Se siguieron las hipótesis, obvias. Pero lo que pasa es que lo ridículo es que tuvimos 15 días buscando a un chico supuestamente que se perdió. Pero lo ridículo es que un Estado nacional lo está buscando. Están todos los medios mirando y no lo encuentran. Eso es lo ridículo. Yo coincido. Patricia Burling dijo cuando empezó no descartamos ninguna hipótesis. Estaban investigando a los vecinos. A ver, espera, espera. No, no, pará. Estaban abriendo en la puerta. Lo sacaré. Lo sacaré. Déjenme que reparto un poco para que se pueda entender porque es enriquecedor todo lo que estamos contando en esta mañana. Lo que sí, esto corre por mi cuenta, no van a investigar al senador, no van a investigar al abogado vinculado al gobernador, no van a investigar todo esto que Rolando planteaba, que Pablo Ponzones decía, que Nahuel decía, y van a investigar donaciones a una billetera virtual a la familia. Miren que el país los está mirando. Bueno, si algo le faltaba a este caso era un tema de estas características, de plata de por medio, de que no se sabe por qué hay tanto dinero en esa cuenta, ¿no? Del hermano de Loan, ¿sí? Que supuestamente es de donaciones, pero bueno, andás a ver si no es de otro lado, ¿no? En caso de que tengan algo que ver, yo, desde mi humilde opinión, como digo siempre, si es el hermano que siempre habla y se muestra en la tele, no estoy seguro si es ese, no me da la impresión de que esa gente pueda estar detrás de algo, de lo que le hicieron en Alohan, ¿sí? Pero, bueno, no podemos descartar nada en este caso, porque está todo muy embarrado, pasaron muchísimos días y, bueno, ya todo lo que pase a partir de ahora puede estar manipulado, puede ser mentira, puede ser verdad, no lo sabemos, yo creo que no lo vamos a saber con certeza. Más allá de que alguien te diga, bueno, esto fue lo que pasó, así y asado, creo que nunca se va a terminar de saber con certeza, a no ser de que, no sé, aparezca el nene y el nene hable algo y diga lo que vio, la persona que se lo llevó, si es que es alguien de los que está detenido y nada. Pero nada, lo importante acá es esta plata que no se sabe bien qué pasa que recibió el hermano de Alohan de una suma millonaria. Déjenme en los comentarios qué opinan, déjenme un me gusta si quieren más información sobre el caso de Alohan y suscríbanse al canal si todavía no están suscritos. Esto es Millenius, nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.